hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos los actores principales sila y halil participaron con su elegancia en la invitación de la revista el estuvieron entre los más llamativos de la noche y mostraron magníficas imágenes sus poses con el elegante vestido de sila y el elegante traje de halil fueron muy apreciadas por sus fans durante toda la invitación el dúo llamó la atención por su actitud amigable y alegre esta noche especial fue testigo de recuerdos inolvidables en el mundo de las revistas la famosa pareja sila y halil dejó su huella esa noche al asistir a la invitación especial de la revista el el corazón de la moda la pareja que posó para las cámaras desde los primeros momentos de la invitación lució deslumbrante su armonía combinada con la impresionante belleza de sila y la postura carismática de halil fue uno de los temas más comentados de la invitación a lo largo de la invitación el dúo logró llamar la atención con su sinceridad y actitud alegre sila y halil quienes impresionaron con su elegancia al unir sus manos participaron en el entretenimiento durante toda la noche y vivieron momentos inolvidables parece que esta noche especial dará mucho que hablar en el mundo de las revistas la famosa pareja sila y halil acudió a la prestigiosa invitación de la revista el uno de los nombres más importantes de la moda la pareja que posó para las cámaras desde el inicio de la invitación deslumbró con su elegancia y armoniosa apariencia la elegancia de sila y el carisma de halil fueron los detalles que dejaron huella en la noche el dúo que llamó la atención por sus actitudes sinceras y alegres durante toda la invitación reflejó literalmente el espíritu de la fiesta sila y halil que llegaron a la pista de baile más tarde esa noche atrajeron la atención de todos con sus bailes románticos parece que esta noche especial dará mucho que hablar en el mundo de las revistas la famosa pareja sila y halil dejó su huella esa noche al asistir a la invitación especial de la revista el que el mundo de la moda estaba esperando con impaciencia la pareja que apareció frente a las cámaras llamó la atención por su elegancia y apariencia armoniosa las imágenes combinadas con la elegancia de sila y el carisma de halil me fascinaron el dúo que puso color a la noche con su sinceridad y actitud alegre durante toda la invitación estuvo entre los nombres seguidos de cerca por el mundo de las revistas sila y halil que salieron a la pista de baile más tarde esa noche fascinaron a sus fans con sus bailes románticos parece que esta noche especial dará mucho que hablar en el mundo de las revistas la famosa pareja sila y halil asistió a la elegante invitación de la revista el una de las principales publicaciones del mundo de la moda y la belleza la pareja que caminó junta desde el principio hasta el final de la invitación literalmente brilló ante el resplandor de las cámaras el estilo elegante y llamativo de sila y la postura carismática de halil fueron algunos de los detalles que dejaron huella en la noche la actitud sincera y alegre de la pareja durante toda la invitación fascinó a quienes los rodeaban más tarde en la noche especial sila y halil conquistaron los corazones de sus fans una vez más realizando un baile romántico en la pista de baile parece que esta noche inolvidable dará mucho que hablar en el mundo de las revistas la famosa pareja sila y halil dejaron su huella esa noche al asistir a la magnífica invitación de la revista el uno de los nombres más importantes del mundo de la moda la pareja que llamó la atención desde el inicio de la invitación se encontraba en perfecta armonía la llamativa belleza de sila y la postura carismática de halil agregaron color a la noche el dúo que llamó la atención por su actitud sincera y alegre durante toda la invitación mostró una apariencia fascinante cuando se pararon frente a las cámaras más tarde esa noche sila y halil fueron a la pista de baile y realizaron un espectáculo de danza romántica y fascinaron a los invitados parece que esta noche especial dará mucho que hablar en el mundo de las revistas la famosa pareja sila y halil añadió brillo a la noche asistiendo por invitación de la revista el uno de los eventos más prestigiosos del mundo de la moda la pareja que estuvo junta desde el principio hasta el final de la invitación estuvo deslumbrante el elegante y estilizado atuendo de sila y la carismática postura de halil fueron los detalles que dejaron huella en la noche el dúo que llamó la atención por su actitud sincera y alegre durante toda la invitación mostró una armonía fascinante cuando se pararon frente a las cámaras más tarde esa noche sila y halil sorprendieron al público realizando un baile romántico en la pista de baile parece que esta noche inolvidable dará mucho que hablar en el mundo de las revistas la famosa pareja sila y halil acudió a la magnífica invitación de la revista el una de las principales publicaciones de moda y añadió gran emoción a la noche la pareja que llamó la atención desde los primeros momentos de la invitación se encontraba en perfecta armonía el impresionante estilo de sila y la postura carismática de halil estuvieron entre los detalles más comentados de la noche cuando se pararon frente a las cámaras fascinaron a sus fans posando con elegantes poses el dúo que llamó la atención por su actitud sincera y alegre durante toda la invitación logró dejar huella en la noche más tarde esa noche sila y halil fueron a la pista de baile y se ganaron los corazones de la audiencia realizando un espectáculo de danza romántica parece que esta noche inolvidable dará mucho que hablar en el mundo de las revistas queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós